El centro es este, la Universidad Nacional del Litoral y más precisamente el Paraninfo. Dijiste bien, estuve con algunos candidatos, algunos llegaron en el día de ayer porque se llevó adelante una especie de puesta a punto, reconocimiento del terreno, ensayo, como le quieras llamar, y algunos candidatos decidieron venir. Uno de ellos fue La Baña, que quiso probar el lugar, el atril, circularon algunas fotos de eso. Pero bueno, tanto Alberto Fernández como el presidente Mauricio Macri habían anunciado que iban a llegar a la ciudad el mismo día del debate. Alberto Fernández lo hizo hoy, cerca del mediodía. Estuvo algunos minutos dentro de la Universidad Nacional del Litoral, reconociendo un poco el lugar donde se iba a dar el debate y todo lo que estaba dispuesto allí, pero estuvo apenas unos minutos. Después logramos interceptarlo, hacerle algunas preguntas. Él, en la misma tónica que viene teniendo en los últimos días, un poco subestimó el peso específico del debate, o al menos la preparación que le requería a alguien con, y cito textual, 40 años de política, como el estar listo para un debate como este. La textual fue, si con 40 años de política tengo que prepararme para debatir, estoy en problemas. Algo que un poco ya había repetido y que viene en el mismo tono de que los debates sirven para dar títulos en los diarios. Bueno, salió a cruzarlo el propio José Luis Esperta en diálogo con nosotros. No, te voy a decir, claro, el tema de la preparación de los debates es el tiempo que tienen para poder explicar sus propuestas, que es un tiempo acotado, es un tiempo que hay que tener un entrenamiento para poder hacerlo a una velocidad que te marca un reloj. Sí, no solamente el tiempo, Fran, hay un dato clave que tiene que ver con una de las reglas de este debate y que tiene que ver con una batalla perdida por muchos asesores y muchos de los que estuvieron en los arreglos y en la búsqueda de consensos para ver cómo iba a funcionar este debate, y que es que no van a tener ayuda en memoria, digamos. Lo que hay sobre el atril son hojas en blanco y lapiceras. A lo sumo, en aquel impas, van a poder hablar en las pausas que están previstas, van a poder hablar con asesores, pero la verdad es que además tienen que tener datos concretos muy, muy, muy frescos en la memoria y acá estamos hablando de un primer eje que es relaciones internacionales, pero un segundo eje que es economía y finanzas, ¿no? Ahí ya estamos hablando de datos concretos, de precisiones técnicas que van a tener que tener muy presentes y que además van a tener un tiempo muy atotado para exponerlas. Claro, sí, sí, absolutamente. Ahora, ¿cómo está el tema de la seguridad? Porque veía recién atrás tuyo que hay gente, no sé si es prefectura la que está a cargo de la seguridad. Hay gente de prefectura, así es. Hay gente de prefectura. Mira, déjame contarte que el esquema es muy similar al que se dispuso. ¿Recordás? Esta ciudad la verdad es que ha sido protagonista, epicentro de dos hechos muy, muy importantes que un poco la revolucionario... Uno es muy reciente, ¿no? La cumbre del Mercosur de julio de este año, ¿no? Es un esquema muy similar al que se está implementando. Entendemos que el jefe del operativo es el oficial, el mayor jonte, es el mismo oficial de la Policía Federal Argentina. En los primeros anillos están ubicadas las fuerzas federales, gendarmería, prefectura, incluso Policía de Seguridad Aeroportuaria, por supuesto Policía Federal, y las fuerzas provinciales van a estar en un tercer anillo en los alrededores de la universidad. Se va a desplegar un amplio sistema de patrullaje preventivo, como vos sabés, Franco, en estos casos, sobre todo tratándose de que uno de los asistentes al debate es el presidente en ejercicio, con lo cual el operativo de seguridad la verdad es que va a ser muy ajustado y es muy ajustado desde el día de ayer, ¿no? Claro. Así que vamos a ver bastante restringida aquí la circulación en las inmediaciones de la Universidad Nacional del Litoral. Tengo... Va a realizarse también una custodia del recorrido, bueno, se ha realizado en el caso del arribo de Alberto Fernández aquí a la Universidad Nacional del Litoral y también en el caso del presidente Macri. Que déjame contarte, estoy hablando con gente del entorno, estaban hablando de una llegada prevista para cerca de las 19 horas, bastante cerca... Sobre la hora. ...del horario de comienzo del debate, que claro que está previsto para las 21, pero incluso ese horario se puede modificar un poco más, podría llegar algunos minutos después de las 19 horas. Esa es la última información que tengo con respecto a la llegada del presidente Macri. Claro, sí, sí, jugado porque ayer hubo muchos problemas con los vuelos, hubo muchos problemas por el tiempo, ¿no? Evidentemente habrán previsto que hoy las condiciones climáticas son muy buenas y por lo tanto, bueno, calcularon llegar ahí sobre la hora al debate presidencial. Te iba a preguntar, claro, tengo entendido que van... Asesores serían 10 los que pueden ingresar por cada uno de los candidatos a presidente, que van a estar con ellos ahí pegaditos, digamos, y van a poder hablar durante el debate. 10 asesores, pero atención. 10 asesores, pero atención. Hay solo 5 que van a poder estar en el camarín. El camarín son las aulas dispuestas para cada uno. No encuentro una mejor palabra para nombrarlo, así que sí. Y también se sortearon los camarines, excepto en el caso del presidente, que por cuestión de seguridad había una disposición de que fuera una aula específica. Y va a haber 5 allí, ¿no? Que son del núcleo muy, muy cercano. En el caso de Alberto Fernández no tenemos conocimiento de quiénes van a ser esos 5. En el caso del presidente Macri, se sabe que de Andrés, el secretario general de la presidencia, Marcos Peña, Julieta Herrero, van a ser parte de este selecto grupo que van a estar allí en el camarín acompañando al presidente en esas breves pausas que habrá en este debate, que se espera dure cerca de 2 horas y cuarto. Eso es lo estimado, ¿no? Va a hablar primero Macri, está Nicolás del Caño, José Luis Espert, recordemos, Gómez Centurión, ellos ya están todos en Santa Fe, Roberto Lavagna, y el propio Alberto Fernández. O sea que el único que resta a llegar a Santa Fe es Macri. Así es, el único que resta a llegar a Santa Fe es el presidente Macri. Recordemos también, bueno, en el caso de Lavagna había llegado en el día de ayer también porque tenía actividades con Miguel Lipschitz, el gobernador saliente. Recordemos que el socialismo forma parte de los espacios que componen el consenso federal. Así que también, bueno, se mezclan los actos de campaña y la campaña en sí. Entendemos también, por supuesto, que el presidente Macri tiene prevista otro capítulo lo de él si se puede mañana en Paraná. Así que, bueno, un poco empalma también el debate presidencial con la continuidad de la campaña. ¿Y ellos pueden, por ejemplo, cruzarse? Si uno habla, al otro contestarle. ¿Se pueden hacer preguntas? ¿Se pueden interrumpir o no? No, la interrupción no está prevista en este debate como formato. Uno siempre tiene en la cabeza ese modelo de debate presidencial a lo norteamericano, donde incluso ahora se están llevando adelante los debates de la interna demócrata, por ejemplo, y son realmente para alquilar balcones porque hay mucho contrapunto entre un candidato y otro. En este caso, y me parece que sirvió como vistazo de la dinámica del debate en la ciudad de Buenos Aires, están previstos esos 30 segundos, esas rondas de 30 segundos una vez que terminan las exposiciones en torno a cada tema de cada uno de los candidatos. Pero la verdad es que la propuesta del debate es más bien una exposición de los programas y un planteo quizás de inquietudes o puntos específicos, pero no tanto propiciar la confrontación entre los candidatos.